Hola amigos, el día de hoy nos encontramos en charlas con Toto Camacho y dejen que les platico que el día de hoy vamos a platicar acerca de cómo podemos obtener o tener una mente sana. Si bien es cierto que para tener una mente sana debemos de alimentarla de pensamientos positivos, pero en esta ocasión yo les voy a puntualizar tres tips que van a ser como la base para poder lograr tener esta mente sana. El número uno, no hagas juicios anticipados de alguna situación o de alguna persona que no conozcas. Muchas ocasiones nosotros nos dedicamos a juzgar a las personas antes de conocerlas o a pensar en ciertas situaciones que ni siquiera hemos vivido y eso nos trastorna la mente y vamos a pasar muy malos momentos. Así que si tú quieres tener una mente sana tienes que concentrarte en no juzgar a las personas anticipadamente y no juzgar situaciones de lo que pueda o no suceder porque recuerda que eso no lo puedes controlar tú. El número dos, no te enganches en pláticas o en situaciones difíciles. Desintoxica tus pensamientos y desintoxica tu persona. No dejes que esas charlas acaloradas se apoderen de tu persona. Es momento de soltar todo lo que tenemos y lo que nos cause ruido en nuestros pensamientos y mejor vibrar en energía positiva. Número tres, que el futuro no se adueñe de tus pensamientos. Muchas veces nos la pasamos desgastando nuestra mente pensando en qué es lo que va a ser de nuestra vida en un futuro y la verdad es que debemos de estar ocupados y preocupados por el presente. Así que de esta manera y utilizando estos tres tips nosotros vamos a poder tener pensamientos y una mente sana. Recuerda que es importante también trabajar en el ejercicio físico o en el ejercicio corporal pero si trabajamos en una mente sana vamos a estar despejados para tener una mejor calidad de vida. Esto fue en charlas con Toto Camacho. ¡Gracias!